Fundamentalmente veníamos a pedir algo que venimos hace mucho tiempo en la Federación de Cooperativa, que es solicitarle el funcionamiento de la Comisión Mixta de Cooperativas y Mutuales para tratar distintos aspectos que a veces hacen al movimiento cooperativo, en este caso que es el que nosotros pedimos. También seguramente que para el mutual hace falta legislar o discutir algunas leyes que por ahí necesitamos que estén en funcionamiento en la provincia. ¿Hubo una respuesta favorable? Sí, totalmente, totalmente favorable. Que es bueno también que por ahí los proyectos los traigamos, comencemos a trabajar y bueno, después tocamos otros temas también interesantes como son las viviendas en este momento, nosotros somos una cooperativa de vivienda en General Roca y bueno, que se hicieron las licitaciones, se está buscando que llegue el financiamiento para comenzar la construcción de las mismas. Así que tocamos varios temas, muy positivo como siempre con Alejandro que se pueden tocar varios temas y todos se tienden a buscar una solución. Gracias. 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 Gracias.